Tengo la piel cansada Que caminas herido ¿Dónde? ¿Dónde corazón partido? ¿Puedo recordarme yo? La pena, pena Pena de tu boca Pero ¿dónde amor? ¿Dónde amor? La pena, pena, pena Pena de tu boca Pero ¿dónde amor? ¿Dónde amor? Cuando soy el día Y con mi cuerpo al aire voy Yo soy Soy la mañana de celestes solitarios Siempre que soy busco tus ojos claros Porque soy que me soy Y entonces te extraño Pero ¿dónde amor? Que caminas herido ¿Dónde? ¿Dónde corazón partido? ¿Puedo recordarme yo? La pena, pena Pena de tu boca Pero ¿dónde amor? ¿Dónde amor? La pena, pena, pena Pena de tu boca Pero ¿dónde amor? ¿Dónde amor? ¿Dónde amor? ¿Dónde amor? Pero ¿dónde amor? ¿Dónde amor? Gracias por ver el video.